En su cumpleaños, felicidades a Manelito López, de Sonido Pequeño Innovador. Este sábado estaremos, bueno, no estaremos unir el sábado, pero el domingo nos vamos a recalentado a una transmisión allá en los rumos de Hidalgo, a Titalaquia. Para mi niño el FOS, para el COS y los Fantasmalocos, un saludo. Y bueno, son para los Sprinters de Toluca, para localitos Cruz del Boroco, el UBAS y el famoso JL. Un saludo. Bueno, para los primos Conga y el Piri Conga, vamos a ver este tema que nos dice Esa Noche con Sabor a Piano Negro. ¡Sabor! Y ese tema se basa a Titalaquia, algo para mi niño Manuel. El tema nos dice Piano Negro. ¡Baila sabroso enano! ¡La gaita de los helados! Dice, échele mi cuero. ¡Ajá! ¡Un sabor! ¡Cumbia, cumbia! Con sabor a Piano Negro. ¡Bruco! Y sus sesos. ¡A mi compadre! ¡A mi compadre! ¡Sólido diplomático! ¡Ese pan! ¡Compadre! ¡Allá! ¡Pinche dislo! ¡Súbo a la banda de los explotados! ¡Ya presente! ¡Ese chavir de la Panamericana! ¡Ajá! ¡Cómo dice! ¡Piano Negro! ¡El Padre! ¡El Padre! ¡El Padre! ¡El Padre! ¡Sabor! ¡Súbo a la voz! ¡Su pequeña Valentina! ¡Allá! ¡Y niño Manuel López! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ajá! ¡Súbo a la Pinochito y el Tala! ¡Curvis! ¡Todos desnotados! ¡Ajá! ¡Diabra es la mano! ¡Baila salvo, Juanano! ¡Una! ¿Por qué, compadre? ¡Sabor! ¡En el barco! ¡Súbo a la Selly! ¡Y el Coroco! ¡Con mucho amor! ¡Banda burra! ¡Dice! Para Miki y Mario Valcobano Venancio Luisito Mix ¡Hola! ¡Dano 990! Chino Villegas Oscar Conca Crazy Dix La Conca Y sonido ¡El Padrote! ¡Dice! ¡Dice! ¡Aisami Valador El Conca! ¡No! ¡No! ¡Al Charmin y su esposa! ¡Bardo de la Asunción! ¡Y Zapatapa! ¡Dice! ¡Somo mis ejacos! ¡Los cristalitos boys! ¡Ónicos originales Reyes del FIFA! ¡Jaxel! ¡Sabor Bonnie! ¡Mejeña Estrellita! ¡Desde Toluca! La Banda La Banda Patrota Patrota ¡Dice! ¡El Sabor para Sonido La Conca! ¡El Sonido y el Sabor de la Noche! ¡Víctor Lo Calca! ¡Hoy nos acompaña la gente de San Alcalpan! ¡Un saludo para Víctor Lo Calca! ¡Sonido y el Sabor de la Noche! ¡Y sonido! ¡La Conca! ¡Dice! ¡Y mi piedra es la mano! ¡Baila sabroso el ano! ¡Ajá! ¡Va mi comadre, mi compadre! ¡Nos vemos! ¡Bueno, sí! ¡Se confirmó el 8! ¡Dice! ¡Pienso para los divorciados! ¡Depa, chao! ¡Súbal a la gente de Zapalapa! ¡Famila García! ¡Aldo! ¡Quiste Zapala! ¡Fuero Peñón de los Baños! ¡Sabe a San Juanico! ¡Súbal a la bata de San Juan y Tampancho Largaza! ¡Dice! ¡Para Miquelni! ¡O mesote! ¡Chima al huacán! ¡Miquelni! ¡Aya! ¡Ana! ¡Paisa para el viejo Marquez! ¡Sonido Marquez! ¡Librador! ¡San Vicente, chicos, lo aman! ¡Ajá! ¡Dice! ¡Piano negro! ¡Esa noche! ¡Clazy Dix! ¡Toda la vida! ¡La conca! ¡Y sonido! ¡El patrote! ¡Ajá! ¡Ahí ve ese tema! ¡Para la banda de Nacerón del Cano! ¡Para la banda de la concha! ¡El motor! ¡El Zamora! ¡Pori! ¡P compartir! ¡Horz! ¡Eso! ¡Para la banda de Nacerón del Cano! ¡Para la banda de Nacerón del Cano! Un placer mi niño Manuel A ti Talaquia Aiza Mizuki D'Ortiz Un besito La gaita de los enanos Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV